Cada mañana al despertar siento en el alma una ansiedad de escuchar tu voz, de sentir tus besos Aunque te quiera olvidar, te deseo tanto que ya no puedo más Resistir así, sin tu amor, no habrá aventura en mi mirar Solo si te vas, caigo al abismo sin final